Aras Don Florentino, sábado 29 de septiembre, 34º gran remate anual de sangre pura de carreras, 57 excelentes piezas del afamado Que Vida Buena y la revelación 2015 de Go Talent, 25 productos 2016, 9 destetes, 15 yeguas madre y training, presentación 11 horas, almuerzo 12 horas, remate 14 horas, Ruta Nacional Nº 19, kilómetro 182, La Francia, Córdoba, Argentina. Para más información, llamar al 03-564-1556-6528, donflorentino-arrobalafrancia.com.ar